¡Ya sé, boludo! Sin temer que fuera él o fueras tú, Tocapito, el enano. Yo lo he visto en una plaza hacer desastres, hasta se animó a tocárselo a Peralta. Y así comenzó su encanto a iluminarse, ¡qué bonito el enano! Y ahora siento que ya tengo aquí su mano. ¡El enano! ¡El enano! ¡El enano!